Buenos días, hoy les voy a enseñar cómo desayuna un ixteco de Oaxaca, así es como así va amaneciendo ya Muy buenos días, bienvenidos aquí al campamento, estamos aquí acampando en las montañas, aquí entre los árboles y aquí escuchando este hermoso amanecer con esta hermosa canción de los pajaritos y de la naturaleza así es como desayuna o almuerza un ixteco y aquí lo primero que voy a hacer es prender la lumbre, hacer la fogata y a poner el café, así es que nos vamos a hacer la fogata Bueno, vamos a ver, vamos a ver Puse ocote para prenderlo así es más rápido para que prenda pero siempre hay que ponerlo hasta abajo para que así agarre bien la lumbre bueno pues ahí ya va agarrando la fogata así es que ahora hay que hacer el café aquí es donde ya tengo las cosas para el café voy a poner canela 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 y hay que servir el café el día de campamento aquí ya tengo mi café ya le puse azúcar porque cada quien le pone a su gusto y tengo aquí una rica y deliciosa un pan mexicano así le decimos aquí pan mexicano y éste y unas galletitas de animalito y así es como empieza el desayuno y luego el almuerzo y ya va saliendo más el sol y los pajaritos siguen cantando así es que así es como vamos ya haciendo un almuerzo a la mixteca aquí es donde tengo mi café mi pan y mis galletitas cuando no había pan en mi casa cuando era pequeña comíamos estas galletitas así es que vamos a hacer un almuerzo a la mixteca a la mixteca y